Comenzamos esta nueva hora en ADN hoy para este martes 19 de enero de 2021 y que lo comenzamos con buenas noticias en materia económica porque China tuvo a pesar de todo crecimiento en materia económica. Uno de los pocos que logró un número azul durante el año 2020 marcado por la pandemia. Todo esto de la mano, además de una fuerte alza del precio del cobre que podría mejorar las expectativas de una mayor demanda por parte del gigante asiático y por cierto con una expectativa positiva para las arcas fiscales. ¿Cómo lo va a enfrentar el origen de todo esto? Por el sector minero, con sus empresas, con sus trabajadores, lo vamos a conversar con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido a ADN hoy. Hola, buenos días, Andrés Mirna. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, estamos frente a una coyuntura económica favorable en términos de cómo ha subido el precio del cobre, cómo nos va a impactar en las arcas fiscales, pero ¿cuál es el tema de fondo, Joaquín? ¿Cómo ve el Consejo Minero la situación que va a ocurrir con la pandemia en el mediano y largo plazo? Y también, por ejemplo, discusiones como la nueva constitución en el país. ¿Cómo le llega esto al sector minero? Bueno, yo creo que vamos por parte. El tema de la pandemia que nos ha afectado durante todo el año 2020 y que parece no ceder y volver con alguna fuerza, como hemos visto sobre todo en Europa, en las segundas olas, nos tiene en alerta. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante bueno que permitió mantener la continuidad operacional del sector. Yo creo que de la mano hay tres factores. Un verdadero compromiso y flexibilidad de los trabajadores que permitió adaptar turnos, someterse a teletrabajo. En muchos casos tuvimos que paralizar aulas de construcción, trabajar con menores dotaciones. Segundo, una gran cultura de seguridad que existe en la minería que ha permitido adaptarse a protocolos que se tienen que aplicar por el COVID, que también han permitido que haya continuado operacional. Con el tercero, una muy buena coordinación intersectorial y también con el sector público que permitió que fluyeran los permisos y que pudiéramos circular a la gente. Estas medidas que además han ido acompañadas, por supuesto, en muchísimas medidas de sanidad y todas las medidas de seguridad que hemos tomado porque funcionan, tienen que prolongarse en el tiempo. Nosotros no hemos bajado la guardia y estamos preocupados, por supuesto, del trabajo interno y además con las comunidades más cercanas. De tal manera que el entrar y salir a los trabajadores de la minería no produzca más que todo temor porque son trabajadores que están en la faena, no interactúan con la comunidad, entran y salen de la faena. Pero de todas maneras esto genera una cierta prevención y por lo tanto hay que tener cuidado. Y esto tiene que prolongarse en el tiempo y sabemos perfectamente que, como ha dicho el gobierno, si hasta fines de junio el país no va a tener un 80% de vacunación, por lo menos hasta fines de junio tenemos que seguir estrictamente con estos protocolos. Yo creo que el país se tiene que acostumbrar un poquito, nosotros ya tenemos el músculo desarrollado y vamos a seguir trabajando en esta misma línea. ¿Cómo ha sido el balance del 2020 en términos sanitarios para la industria minera, Joaquín, en términos de contagio? ¿Han tenido cifras de personas fallecidas producto del COVID-19? Sí, bueno, nosotros estamos insectos en el país, evidentemente. Tenemos algunas faenas, excepcionalmente, en que los trabajadores viven en la ciudad, bajan a la ciudad todos los días, digamos. Por ejemplo, el caso que tenemos en Calama con Chukicamata, en el Teniente con Rancagua o en Los Bronces, digamos, aquí en Santiago. Son, yo diría, faenas en las cuales no tenemos los turnos de 7x7, incluso 14x14, y por lo tanto existen más posibilidades de contagio que nosotros. Pero en general, yo diría que, salvo esos casos en los cuales el ratio de contagio ha sido igual al de la ciudadanía, igual al del país, y en el resto hemos tenido menos contagio en general que el que hay en las localidades donde están ubicadas las faenas. Y eso habla de la profunda medida de seguridad y de las buenas prácticas que hemos podido implementar muy desde el principio de la pandemia. Esto es una industria que ha sido muy segura y por eso el Ministerio de Salud ha permitido que siga operando. Si no, no lo habría hecho, porque en esto no ha hecho ninguna excepción, digamos. Correcto. Conversamos a esta hora con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, bueno, recordemos que este jueves ustedes van a realizar un seminario anual que tiene por nombre Sustentabilidad y Constitución, una mirada internacional, un tema tremendamente importante. Y tomando en cuenta los enormes impactos medioambientales, ¿no es cierto?, de su industria, la pregunta sería, ¿qué están haciendo ustedes para disminuir esos impactos de manera sustancial? Muy buena pregunta, Mirna. Yo creo que esto tiene tres respuestas. La primera es que esta es una industria que desde hace más de una década está sometido a chistísimos estudios de impacto ambiental y probablemente debe ser el sector que para desarrollar un proyecto requiera más permisología desde antes de su aprobación hasta el cierre de la misma y, por supuesto, durante toda su vida. Existen al menos tres organizaciones, instituciones o agencias públicas que no están en constante vigilancia, la Dirección General de Agua, el CERNA-GEOMIM, por supuesto la Superintendencia de Medio Ambiente. Necesitamos más de mil permisos para echar a andar un proyecto. Estos diez años se demoran en promedio en que usted termina la exploración y produce su primer cátodo de poris y eso es porque está en proceso de permiso. Incluso cuando cierra su faena existen los planes de cierra que están garantizados económicamente con boletas de garantía o incluso con depósitos. Y eso habla de una industria que está sumamente súper vigilada, controlada y, por lo tanto, que cuando comete un error evidentemente es muy sancionada. Lo segundo, la segunda perspectiva que este tema amerita analizarse, es cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante versus una industria que tiene, por supuesto, una historia que va desde el descubrimiento, o por lo menos desde que vinieron los españoles a China, que lo venían a buscar minerales. Este es un país que además se encontró con pueblos originarios que desarrollaban minería en China. O sea, esto es un país que está con su ADN, vinculado con la minería. Bien, lo que se hacía hace 150 o 30 años, muy distinto a lo que se hace hoy día, y evidentemente la prensión que tú manifiestas en tu pregunta, Mirna, tiene mucho que ver con una historia donde evidentemente los estándares ambientales eran muy distintos a los estándares ambientales que tenemos desde hace una década o que tenemos actualmente con la preocupación que nos ha generado el calentamiento global. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es luchar contra un pasado, digamos... Ahí se nos cortó la comunicación con Joaquín Villarino. Justo, pero justo. Sí, justo. Bueno, en resumen, vamos a ver si retomamos esa comunicación. Lo que está anunciando el presidente del Consejo Minero es que este día 21 de enero, pasado mañana, a las 18 horas, justamente se va a realizar este seminario anual, día telemática, como ya es la costumbre, denominado Sustentabilidad y Constitución, una mirada internacional, junto a Connie Hedegaard. Ella es política danesa, presidenta de la Mesa Redonda para la Sostenibilidad de la OCDE. Es muy importante aquello porque, claro, la evolución que ha tenido este sector en los últimos años, Mirna, no solamente apunta a la productividad y a la venta de cobre. Ahí está de nuevo Joaquín Villarino para cerrar la idea. Sí, la escuchamos. Me quedé, Mirna, hablando solo. No sé en qué parte de la historia estaba, pero... Sí, es que estábamos hablando justamente de que ustedes se tenían que hacer cargo de una historia y de un proceso que ha ido cambiando, donde efectivamente no solo en Chile, sino que el mundo entiende que la extracción de recursos naturales tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, con la sostenibilidad, porque si no este mundo simplemente se nos va a acabar a todos. Y aquí todos habitamos el mismo mundo. Unos tendrán, ¿no es cierto?, antes las dificultades y otros después, pero finalmente si no cuidamos el medio ambiente, evidentemente que vamos hacia un, digamos, horizonte muy oscuro. Solo quería saber, para precisar y amarrar ese último tema, Joaquín, sobre qué hace o qué está haciendo justamente en ese marco la minería para contribuir más a las comunidades donde está operando y al país en el que se encuentra finalmente. Bien, yo estaba terminando lo último que quería decir era efectivamente esto. Yo creo que nuestros desafíos ambientales están enfocados básicamente en tres aspectos. Yo creo que uno tiene que ver con el recurso hídrico, otro tiene que ver con el consumo energético eficiente, otro tiene que ver con la seguridad de los tranques de relaves. En todas estas áreas se ha hecho muchísimo. Pensa tú que la minería recicla más del 78% del agua que utiliza. Solo utiliza el 3% del agua a nivel nacional y el 4% en regiones mineras si va desde Rancagua hacia el norte, que es donde están los grandes yacimientos mineros del país. Y además ha comenzado a cambiar sus fuentes de agua por fuentes de agua de mar, de salar y sin desalar. Hoy día prácticamente el 20% del consumo de agua viene de agua de mar y de aquí a menos de una década vamos a estar en el 50% con agua de mar. Es decir, hay una preocupación evidente por el tema ambiental y en las energías limpias. Esta es la industria que está promoviendo en definitiva el cambio de la materia energética en el norte porque todos sus contratos de largo plazo lo están cambiando a energías provenientes de energías eólicas o de energías solares. Y respecto a las comunidades, mira, nosotros hemos sido quizá los principales promotores de que el impuesto específico a la minería o royalty, que fue establecido originalmente por el presidente del agua y después modificado por el actor presidente en su mandato anterior, se destine más a las regiones donde se generan estas riquezas. Lo que nos parece inconcebible porque además la experiencia comparada demuestra que es muy exitoso y además es de toda lógica, es que más de los recursos que se generan en las regiones quedan en las regiones. Es que precisamente, Joaquín, ese es el gran tema que se señala, que no quedan en las regiones los recursos que se extraen y lo que paga también el royalty cada una de las empresas mineras, ¿no? Eso ha sido una de las banderas que hemos venido enarbolando nosotros desde hace más de una década, en la cual hemos dicho, oiga, mire, nosotros evidentemente pagamos un impuesto específico que se llama royalty a la minería, que en Chile existe y que además está muy bien estructurado, porque su estructura tiene que ver con el margen operacional de las compañías, evitando cargas a las empresas cuando tienen pérdidas, porque el valor de los commodities es cíclico. Porque cuando estamos en la libre cobre en 1,50 y las empresas están perdiendo plata, no tiene sentido que paguen un royalty. Y en cambio ahora que estamos en 3,62, tiene todo el sentido del mundo que paguen más royalties que pagarían cuando el precio está bajo. Y lo que hemos dicho aquí, pero inagotablemente, es que más recursos de estos tienen que quedar en regiones mineras. Sin embargo, el socialismo natural de este país, que es una característica que ya conocemos desde hace muchísimos años, desde los orígenes probablemente, hace que toda la plata venga a parar al gobierno central, digamos. Y luego tenemos una mala distribución hacia las regiones, y yo creo que esto es manifiestamente injusto por las regiones mineras, e injusto por las regiones que tienen estos grandes proyectos, no solo los mineros, también los energéticos y los de otra naturaleza. Y por lo tanto esperamos que la discusión constitucional que vamos a tener se abran espacios para, viendo la carga tributaria global que tiene la empresa, porque aquí no hay que perderse, digamos, como pareciera que muchas veces no existiera límite en la carga que se le puede poner. Yo creo que hay unas cargas tributarias comparables. Chile tiene la segunda carga tributaria más grande del mundo en materia minera, solo parcialmente es mayor a Australia, pero deberá destinarse con toda razón a la región de Atacama, a la región de Antofagasta, a Tarapacá, evidentemente parte a la región de Libertadores Bernardo Higgins, que es donde están los grandes proyectos mineros, y eso me parece de toda lógica, que eso va a contribuir a fortalecer infraestructura, a tener mejor educación, a tener algunos lugares donde podamos tener más innovación, donde se puedan desarrollar centros de investigación, etc. Y podemos hacerle además una cierta trazabilidad a los recursos, porque no es muy aceptable de verdad desde el punto de vista de transparencia que Chile le haya puesto al sector minero un Royalty hace más de una década, y que no tengamos ninguna rendición de cuentas. Este Royalty lo estableció el presidente Lago para innovación. Ese es el título original de la canción. Y resulta que nadie sabe cuánto de esto se ha destinado a innovación. Y la verdad es que se han recaudado miles de millones de dólares por este concepto. Bien, queremos agradecer que ya nos pilla el tiempo. Sí, lo sé, pero solo para dejar claro que nos quedaron algunos temas pendientes, por supuesto, Joaquín, para tener otra conversación. Está el tema de los derechos de agua, está el compromiso, ¿no es cierto?, de la minería respecto de los casos de corrupción, todo esto de cara también a este seminario, ¿no es cierto?, que ustedes van a realizar sobre la sostenibilidad y la constitución, porque me parece que eso también es parte de las conversaciones necesarias del sector. Pero lamentablemente, como dice Andrés, ahí se nos acabó el tiempo, Joaquín. Cuando quieran, Mirna, encantado, Andrés, que... Uh, más encima se nos acabó. Ahí se nos quedaron algunos temas. Le agradecemos por el aire a Joaquín Villar. Sí, no, lo dejo planteado solamente, Andrés, para que no quede la sensación de nuestros auditores que nos estamos tocando todos los temas necesarios que se tienen que tocar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo porque vienen ahora...